Hoy Versus hace un homenaje a todas las madres en su día. ¿Cómo fue para vos enterarte que ibas a ser mamá? ¿Cómo te puedo explicar? Muy bien, muy fuerte. Para mí ser madre fue como un shock. Es como una responsabilidad muy grande el ser madre. La vida es antes y después de los hijos. Siempre tuve esa duda de ¿podré ser mamá? ¿podré quedar embarazada? Y aparecen las dos rayitas así. No me importó más nada. Yo casi me muero, o sea, no lo podía creer. Me pude llorar de la emoción. Es muy especial para una mujer parir, tener un hijo. Se desespera verlo en la cara. Lo primero que le dije, pobrecita, es que es feíto, es re carón. Y a darle la mirada. Era hermoso, era hermoso. ¿Y qué horas son las satisfacciones que te da tu bebé? ¿Qué es lo que más te emociona? Todo, desde que se levanta a la mañana. Verlos reírse es lo máximo. ¿Qué me querías decir? No me acuerdo. Yo creo que una sonrisa de un chico contento es como que, no sé, te hace feliz. Ahí viene, mirá, mirá, ahí viene, ahí viene. ¡No, me muero! ¡Buen cara! Llegó el indio menor. Tienes una cara y ya está. Ya me emociono. Lo que más me emociona es cuando viene y me abraza y me da besos. ¿Me das un beso? No. ¿No? ¿Cómo que no? Soy buena o soy mala. ¡Muy, mamá! Me morí el primer día que me dio un beso en la boca. Me da un beso. No te limpies mi beso, no te limpies mi beso, no te limpies mi beso. No te limpies mi beso. Estaba viendo mi novela que yo me besaba con otro. Me agarró la caleta y me hizo así y se me acercaba y yo veía que se me acercaba y me dio un beso en la boca que nunca. Todo el tiempo son satisfacciones. Cantate algo en inglés. Cantá. A ver. Son dos divinas, porque las otras madres de bien las dedes se les salió. No pueden decir ni dos palabras. La vuelta más larga de su vida en Calecita. Ha salido a despedida Agustina. Saludes, ¿está todo bien? ¡Ah! Yo lo que quiero aparte es que le des un mensaje a todas las madres por el Día de la Madre. Que tengan un feliz día de la madre y que les manden un beso enorme a todas. Que piensen que son muy importantes. Lo más importante siempre es darles mucho amor a nuestros hijos. Aquellas que no puedan estar mucho con ellos, que le dediquen unos minutos, porque para ellos es muy importante. Hay que dar mucho amor. Amor, 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 amor. Que todas las mujeres de este mundo puedan tener hijos, porque es re groso. Ojalá que lo pasen bien el día. Bueno. Tenga paciencia. Y. 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 CC por Antarctica Films Argentina